Desde en más de 100 años, fíjese usted, va a sumar tres cierres por remodelaciones y uno por pandemia en el 2023, será por 10 meses. Está por allá. ¿Cómo estás? Nuestro apreciado Ignacio Lagarda, cronista de Hermosillo. ¿Dónde andas? ¡Qué barba! Andas de trotamundos, querido. A ti es más difícil, es más fácil agarrar a Joe Biden que a ti. Buenos días. Buenos días. Primero te felicito por la entrevista con Armenta ayer. Ayer, estoy estudiando en la Ciudad de México, ya termino a finales de noviembre. Ah, ¿en serio? Estás ahí en la ciudad, no sabía, hombre. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Pues es un diplomado bastante largo en historia, en historia local. Me gané una beca y me vine para acá. Unos meses nomás. Mira, actualizándote, qué bueno, qué gusto, qué gusto, me da mucho gusto. ¿Y dónde es? ¿Se puede saber? ¿Perdón? ¿Dónde es el diplomado? Es en una institución privada que reúne y da talleres y cursos y diplomados para cronistas en el país. Qué bien, ¿eh? Me da mucho gusto, mucho gusto porque es actualización y siempre cae muy bien. Me da mucho gusto, Ignacio, por ti. Y eso se va a ver beneficiado, por supuesto, en nosotros, en Hermosillo, en Sonora. ¿Cómo ves el cierre del mercado? ¿Qué dice la historia? Bueno, el mercado, desde 1912, que fue inaugurado, pues ha estado siempre recibiendo ciertas rehabilitaciones, pero la más grande que recibió fue en 1981, cuando la doctora Alicia Arellano era presidente municipal de Hermosillo y ya necesitaba, después de muchas manitas de gato que había recibido, y se le hizo una profunda rehabilitación. Después, el presidente municipal, Guatemala, Iberri, 20, 12 años después, le hizo otra remodelación, pero hizo algo muy importante, que fue que les dio en propiedad, les pasó en copropiedad a los locatarios el edificio. Hoy en día es propiedad de los locatarios. Y, en teoría, y en la práctica, son ellos los responsables del edificio, como copropietarios, pero no tienen dinero para hacer un trabajo de esos. Por eso es que el gobierno del estado decide invertirle dinero, primero para beneficio de los locatarios, para beneficio de los hermosillenses, y en razón de que es patrimonio cultural municipal, ese edificio nos pertenece moralmente a los hermosillenses y no se puede dejar de caer. Y ahora ya le tocó, porque ya llegó el daño, ya llegó a la parte estructural, que es la más peligrosa. Más allá de la remodelación de las instalaciones eléctricas, sanitarias y todas esas demás, ahora sí ya está fallando la estructura y se tiene que hacer un trabajo de fondo, pero que es necesario, indispensable, un poco doloroso para los locatarios, pero han aceptado irse casi un año, un año tal vez, a otro lugar, mientras se hace esta remodelación profunda que va a ser en beneficio de todos, todos los hermosillenses. Y pues es un año, esta es la más larga de la historia, Ignacio. Sí, sí, porque la de la doctora de Llanos duró 10 meses, y aquella no fue estructural, y esta sí es ya la estructura que sostiene el edificio, ya está dañada. Y esa es una realidad, no es nada extraordinario. Les recuerdo que recién hace un mes se demolió la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sonora por fallas estructurales también. Sí, que hemos estado también con otros monumentos así. ¿Cuál sería la recomendación? O sea, o porque, digo, nosotros hemos traído el tema toda la semana, nomás que cumplan el deadline, digo yo, no, que cumplan el tiempo, porque exacto, se afecta la economía, se afectan muchas cosas. Sí, sí, pero yo lo único que pediría es para los locatarios y para los ciudadanos es paciencia, y acudir a donde los locatarios, creo que van a estar por la calle Matamoros, ahí casi Oaxaca, la mayoría, y otros se van a ir a localitos alrededor del mercado, y van a seguir en el servicio. Los hermosillenses ya tenemos cultura de los locales a los que nos gusta ir a comprar, entonces vamos a saber seguir a dónde se fue nuestro proveedor para seguir. Por ejemplo, yo soy fanático de los malteados y licuados del mercado, y voy a ir a donde esté, pues eso es lo que debemos hacer. Tiene razón, ¿no? Ubicar muy bien dónde entonces, o ayudarlos, ¿no? Y que nos digan, y que nos ubicar dónde va a estar todo eso. Eso es importante. ¿Dónde están? Saber dónde están para seguir. Entonces, ahí provisionalmente van a estar en el centro comercial, y hay que ir a seguir comprando la carne fresca y los chiles rellenos, el menudo, y todo eso. Pero es una solidaridad hermosillense, porque el mercado no puede decaer, y hay que agradecer al gobierno del Estado y reconocer que lo está haciendo y ya era hora. Pues sí, tienes razón. ¿Algo más que desees agregar, Ignacio, que no te haya preguntado el tema? No olvidarnos que el mercado municipal es uno de los edificios históricos más antiguos de la ciudad, es patrimonio cultural de los hermosillenses, nos pertenece, y hay que seguir apoyándolo, consumiéndolo, a pesar de que esta invasión de mercados modernos y malls y todo eso sigue siendo el mercado del pueblo, como en cualquier ciudad del mundo, no solamente de los hermosillos, sino de buena parte de Sonora, sobre todo de la sierra de Sonora, que los ciudadanos vienen a ese mercado. Hay que seguir apoyando el mercado municipal como patrimonio sonorense. ¿Cuántos años tiene, exactamente? 1910 se inauguró, entonces tiene 213 años. ¿113 años? ¿Quién era gobernador en ese momento? Luis Emeterio Torres le puso la primera piedra y luego ya después era José María Maitorén, el gobernador, cuando se inauguró. ¿Le iba a poner el nombre del gobernador? Siempre no, como suele suceder, y luego se iba a poner Pascual Orozco, pero como Pascual Orozco traicionó a Benito Juárez a Madero, se le puso el nombre del vicepresidente de la República de ese entonces, José María Pino Suárez, que murió junto con Madero, asesinado por Victoriano Huerta. Es uno de los cuatro edificios de la época porfiriana. La cárcel del cerro, el cuartel del 14, ahí en el centro histórico, la escuela de Leona Vicario y el mercado municipal. Cuatro obras del gobierno porfirista en Hermosillo. Ándale, qué buen dato y qué buen cierre. Ahí está la información. Te mando un abrazo, Ignacio. Qué gusto escucharte, saber de ti, y te vamos a esperar por acá bien renovado. Estoy siempre listo para ustedes, de donde estoy yo trabajo. Ya dijiste, lo sé. Te mando un fuerte abrazo, Ignacio. Igualmente a ti. Hasta luego. Estamos en contacto. Ignacio Lagarde, el cronista de Hermosillo.